Continuando con el curso de Divi en este vídeo vamos a aprender a utilizar el módulo acordeón bueno lo que vamos a hacer es hacer este ejemplo que ves aquí de hecho este ejemplo puedes verlo debajo de este vídeo muy bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente por ejemplo aquí tengo un móvil y quiero saber sus características entonces en vez de poner en un texto plano pues lo que voy a hacer aquí es poner en modo acordeón de hecho pues aquí tengo los ejemplos por ejemplo el tamaño después tengo acá el color también tengo la pantalla y luego tengo el procesador y el sistema operativo y de hecho que puede haber más características de este móvil entonces en este caso pues solamente voy a utilizar estas características muy bien entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer clic en este botón para poder agregar cualquier módulo bueno en este caso voy a elegir lo que es el módulo acordeón de hecho está en la primera parte voy a hacer clic acá y inmediatamente pues me agrega lo que es el módulo acordeón y también me aparece esta pequeña ventana en el cual yo puedo hacer las configuraciones por ejemplo en la parte de contenido aquí nosotros podemos ver dos fichas o dos elementos y de paso también en este apartado también encontramos dos elementos muy bien entonces nosotros podemos agregar más elementos en esta hoja pues tengo el primer elemento con el color sería 2 pantalla 3 después procesador 4 y sistema operativo sería 5 elementos entonces voy a hacer clic en este apartado para poder agregar otro elemento de hecho pues me abre la configuración de ese elemento ahora para poder retroceder hacia atrás simplemente hago clic en este icono que me indica que voy a ir hacia atrás hago clic acá y luego pues puedo verlo los tres elementos ahora podemos duplicar haciendo clic en este icono o también podemos eliminar haciendo clic en este tacho de basura de esa forma estamos eliminando otro elemento muy bien entonces voy a duplicar porque yo necesito cinco elementos muy bien ahora lo que voy a hacer es lo siguiente si yo quiero modificar el título y el texto de cada elemento tendría que hacer clic en este icono bueno si hago clic acá me va a abrirme lo que es la configuración de ese elemento y aquí aparece título entonces aquí estaría poniendo por ejemplo a ver vamos a ver la hoja en la hoja aparece el primero es tamaño entonces aquí estaría poniendo lo que es tamaño y en lo que es en el contenido pues tendría que copiar todo lo que está aquí bueno esto es como un ejemplo entonces voy a borrar todo lo que está aquí a ver voy a borrar voy a seleccionar y voy a borrar ahora si tú quieres pegar un texto a este apartado tendrías que activar este icono para que para que pueda borrarse todos los estilos que puede traer es decir ese texto entonces solamente queremos copiar texto limpio muy bien entonces ahora así control v es decir voy a pegar muy bien ahora voy a seleccionar lo que es el ancho voy a poner negrita altura también voy a poner negrita profundidad también voy a poner negrita de hecho aquí estoy viendo de otro color pero ahorita lo vamos a modificar es decir vamos a personalizar peso voy a poner negrita muy bien ahora si puedo hacer clic aquí para poder guardar estos cambios que he realizado y regreso otra vez lo que es a la configuración principal de este módulo acordeón muy bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente podemos personalizar por separado estos acordeones haciendo clic acá y podemos ir acá en la parte de diseño aquí nosotros podemos hacer algunos cambios pero eso es por separado sin embargo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir atrás y luego pues voy a ir acá donde dice diseño es decir voy a agarrar todo el acordeón para poder personalizar es decir no voy a personalizar uno por uno sino voy a agarrar todo y luego pongo acá donde dice icono pues este icono cuando trata es en este apartado no sé si puedes ver un pequeño icono entonces aquí voy a poner de color blanco porque de color blanco porque lo que yo quiero es poner de un color oscuro entonces voy a ir a este apartado donde dice conmutador y luego acá donde dice color de fondo de alternador abierto es decir cuando está abierto de qué color quieres que sea su fondo en este caso voy a poner de negro a ver voy a esperar unos cuantos segundos y te das cuenta que aparece de color negro ahora el color de fondo del alternador cerrado porque esto está abierto y esto está cerrado entonces en lo que es cerrado voy a poner negro pero para poder buscar otro color simplemente hago clic acá donde hay tres puntitos hago clic aquí y inmediatamente se desliza varios colores aquí voy a elegir por ejemplo este color y de esa forma pues puedo escoger y puedo asignar estos colores muy bien qué más podemos hacer en este módulo acordeón vamos a ir acá donde dice texto aquí solamente podemos encontrar para poder alinear por ejemplo si tú quieres que aparezca en el centro si hacemos clic acá te das cuenta que el texto aparece en el centro y si hago clic acá para poder alinear hacia el lado izquierdo también puedo seleccionar pero en este caso voy a dejarlo por defecto entonces para eso no sé si te das cuenta que en la parte superior va a aparecer algunos iconos en este caso pues voy a hacer clic en este apartado el cual pues me va a dejar tal como estaba muy bien ahora voy a venir a la parte inferior donde dice título del texto es decir estos títulos aquí entonces voy a hacer clic acá bueno aquí también me dice el color del texto del título abierto en este caso quiero que sea blanco de la misma forma también de lo que está cerrado quiero que sea de color blanco hago clic acá muy bien qué más puedo hacer por ejemplo acá donde dice título del fuente yo puedo asignarle un tipo de fuente a este título hago clic aquí en este caso pues tengo varios fuentes para poder escoger bueno lo que voy a hacer es elegir lo que es este tipo de fuente después acá donde dice título luz suave bueno aquí voy a elegir si quiero poner negrita por ejemplo si tú quieres que sea cursiva todo eso bueno en este caso pues voy a dejarlo tal como está y luego si vengo a la parte inferior también puedo encontrar por ejemplo si tú quieres que sea cursiva si tú quieres que sea por mayúcula si tú quieres que sea subrayado o quieres que sea tachado todo esto puedes hacerlo en este apartado pero en este caso pues voy a dejarlo tal como está para eso voy a hacer clic en este icono muy bien si sigo viniendo a la parte inferior por ejemplo aquí puedo aumentar el tamaño de este título bueno en este caso pues voy a hacer clic a ver le voy a poner el tamaño de 18 píxeles que más puedo hacer a ver si vengo a la parte inferior muy bien ahora dice acá título cerrado texto bueno lo que me permite es que en la parte de arriba me dice acá título texto pero ahora lo que voy a hacer es lo que es de cerrado voy a hacer clic acá aquí yo puedo elegir por ejemplo otro color diferente para los que están cerrados bueno esto va a depender mucho de ti para poder hacer una diferencia bueno aquí voy a hacer clic amarillo a ver cómo va a quedar pero por lo general yo voy a dejarlo blanco muy bien ahora si vengo a la parte inferior por ejemplo acá tengo una opción que dice cuerpo del texto es decir el texto de este acordeón está de color azul y no me está gustando entonces selecciono aquí hago clic acá y yo puedo elegir por ejemplo en este caso pues voy a elegir lo que es blanco muy bien entonces de esa forma yo puedo modificar yo puedo cambiar yo puedo personalizar todos los textos o los contenidos de este módulo acordeón también puedo aumentar el tamaño del texto bueno en este caso voy a reducir voy a asignarle lo que es 16 píxeles bueno acá donde dice cuerpo altura de línea pues acá es 2.4 en aquí yo voy a poner 1.6 en muy bien ahora sí que más podemos hacer en este apartado donde dice tamaño pues se trata del tamaño de este módulo también puedes jugar pero por defecto yo lo voy a dejarlo tal como está que más podemos hacer en la parte de borde por ejemplo yo quiero que sea bordeado entonces hago clic acá donde dice borde y bueno pues voy a poner 10 píxeles a ver voy a subir muy bien 10 píxeles y te das cuenta que los bordes empiezan a aparecer muy bien ahora si seguimos viniendo a la parte inferior por ejemplo si tú quieres agregar un borde a este módulo acordeón simplemente seleccionas aquí por ejemplo amarillo y te das cuenta que ves un borde de color amarillo ahora si tú quieres aumentar el tamaño simplemente vas acá donde dice anchura del borde y puedes aumentar el tamaño del borde muy bien entonces en este caso yo lo voy a dejarlo por defecto esto también voy a dejarlo por defecto también podemos asignarle lo que es sombra de la caja acá hay varias opciones puedes escoger cualquiera de ellos dependiendo de cómo te gusta en la parte de abajo por ejemplo puedo encontrar una opción que dice animación hago clic acá bueno en este momento está en ninguno pero tú puedes probar cualquiera de los animaciones que podemos encontrar acá por ejemplo desvanecer y si haces clic acá te das cuenta que le da ese efecto diapositiva muy bien que más rebote vamos a probar qué es lo que pasa interesante a ver rodaje estoy seguro que va a dar vuelta muy bien entonces has visto las animaciones que trae este módulo acordeón muy bien entonces en este caso pues voy a dejarlo donde dice diapositiva muy bien entonces todo esto hemos aprendido en este video ahora para poder guardar los cambios que hemos realizado simplemente hacemos clic acá ahora si vamos a la parte de contenido también puedes personalizar por separado los elementos de este módulo por ejemplo voy a hacer clic acá en la tercera en el tercer elemento y voy a ir a la parte de diseño y voy a y voy a elegir lo que es el conmutador y en este apartado dice color de fondo de alternado abierto bueno cuando está cerrado pues solamente quiero poner lo que es rojo te das cuenta que aparece de otro color esto puede ser necesario cuando ese elemento sea muy importante es decir que tenga una información muy importante entonces cuando la persona llega a tu sitio web tiene que hacer clic en ese acordeón para que pueda informarse de esa información importante muy bien entonces ahora sí voy a hacer clic acá otra vez hago clic aquí ahora para poder guardar estos cambios simplemente hago clic aquí y luego hago clic acá muy bien entonces en este video hemos aprendido cómo utilizar el módulo acordeón de hecho pues debajo de este video te dejo el ejemplo para que puedas practicar y si logras sacarlo lo mismo entonces ya estamos aprendiendo a manejar los módulos del tema muy bien entonces eso sería todo en este video y conmigo nos vemos en el próximo video